Hola que tal todos amigos, como estan el dia de hoy, este lunes les traemos una nueva guia para paladin, que me han estado pidiendo un poquito la verdad, digamos que del 1 al 10 han sido demasiado los comentarios que me han pedido una guia de paladin, que para nivel 50, que para nivel 100, pero en fin, vamos a enfocarnos el dia de hoy a una guia super rapida, y tengan en cuenta que esta guia va a ser muy variable en cuanto a el sentido de que, si ustedes tienen un skill muy bajo, es posible que esta guia les funcione hasta cierto punto y luego les empiece a dar un poquito de problemas, pero en fin, les recuerdo, la efectividad de esta guia se basa en el skill que su paladin tenga pero en fin, miren, comencemos con de nivel 8, cuando llegamos recien a mainland, es recomendable que empecemos matando roadworms o minotauros, lo que mas les guste ahora, de ese nivel, de nivel 8, a nivel 20, 25, como ustedes lo gusten, o dependiendo de su skill, pueden pasarse a yalahar, a matar ciclopes en mistroc ahora, la unica punto a considerar para los ciclopes en mistroc, es que hay una parte, o varias partes en los ciclopes de mistroc, que cuando tu subes escaleras hay bastantes ciclopes, asi que es recomendable conseguirte nada mas uno o dos steel rings, nada mas para la subida, y en lo que limpias el camino ya sea si matas dos ciclopes y luego ya vas corriendo y pues ya empiezas a cazarlos corriendo cada uno y bueno, de ahí en los ciclopes se pueden quedar desde nivel 25 o 20, como ustedes se sientan mas comodos hasta el nivel 30, 35, ahora, de nivel 35 a nivel 50, ya es cuando ustedes ya pueden cambiar con las Royal Spear y obviamente tengan en cuenta que hay un lugar que recordarán en la guía que subí hace poquito de magos que se llama The Spike, bueno, ahí en The Spike también pueden hacer demasiado dinero, ya que los paladins tienen una ventaja muy grande al correr todos los monstruos y matarlos individualmente obviamente suben mas despacio que los magos, pero tengan en cuenta que la ganancia que tiene un paladin ahí es bastante ya que pues bueno, recordando a uno de los monstruos que salen ahí que son las momias las momias pueden dejarles hasta 50 gold coins, 40, no estoy seguro la verdad de la cantidad pero pues es una cantidad buena, y digo, con un buen skill que tenga ese paladin yo creo que le toma yo creo a lo mucho 2 o 3 hits y el lugar se vuelve bueno a partir de nivel 40, ya que a nivel 40 es cuando uno aprende el Exorizan ahora, de ahí se pueden quedar igual hasta el nivel 50 al nivel 50, mucha gente se precipita y cambia luego a los bolts o a los arrows pero yo les recomendaría que continúen cazando con Royal Spear o Enchanted Spear como ustedes gusten hasta nivel 55, ahora de nivel 50 al 55 pueden matar dragones ya sea en Darashia o en cualquier otro lugar que ustedes tengan en mente para, de nivel 55 que es a ese nivel es cuando apenas les dan los Power Bolts usan los Power Bolts y compran también un, ¿cómo se llama? el Ornate Crossbow que ese es de nivel 50, ahora ambos tienen bonos stats la verdad tanto el Ornate Crossbow y los Power Bolts que son los azules, si no me equivoco y bueno, esos tienen que usarlos igual si quieren cazar Wyrms de nivel 55 a nivel 65, 70 como ustedes se sientan cómodos, pero tengan cuidado que pues las Wyrms son un poquito mucho más fuertes que los dragones, así que solamente procedan con precaución ahora, en caso de que no les agrade la idea de meterse a Wyrms a nivel 55 pueden irse a matar, eh, Motate Tigers aquí en Yalahar y pues, eh, la ventaja es que pues bueno, o sea, eh, es un lugar muy abierto donde pueden correr los Palines y es mucha ventaja o sin embargo, también a nivel 60 podrían pasarse a matar puros Bug Riders al cabo esa área también es muy grande, que es el área que está en Yalahar ahora, de nivel 65 o 70, como ustedes más lo prefieran pueden empezar a cazar en Moogie Plains que está localizado en Sao y en Sao, ahí mismo, este, Moogie Plains ya pasan que es al nivel 75 o 70, eh, empiezan a usar los Drill Vault que son unos verdes, así que parecen como que de veneno pero pues no son de veneno, hace ataque, daño físico, perdón pero bueno, eh, después de eso tienen que tener en cuenta que el lugar puede cambiar conforme a los servidores pues ahí, eh, el lugar puede estar o muy lleno o muy vacío o mitad y mitad o pues bueno, ya eso ya depende del servidor y la hora en la que estén jugando ahora, tengan en cuenta que para acceder a Moogie Plains a la parte de los Lizards necesitan hacer la quest de The New Frontier más adelante les haré una guía de cómo hacer esa quest por si algunos de ustedes no saben cómo hacerla eh, ahora después de empezar de continuar ahí, perdón pueden quedarse hasta nivel del 75 al 80, 85 ya pueden cambiar de Crossbow a, eh, del Ornate Crossbow, perdón al, al Arbalest que el Arbalest es el que les dan en Poi pero, insisto, es solamente si ustedes desean mejorar un poquito más el daño que pueden realizar ahora, después de eso que cambien ahora, ahí pueden ir a cazar Lizards eh, los Lizards Chossens que vienen siendo los que están ahí luego, luego, bueno en un templo que está al norte de Moogie Plains ahora, eh para esto en Moogie Plains y en los Lizards Chossens es indispensable que ustedes carguen eh, Firewalls y Firebombs esto para qué porque, bueno, miren eh, a nivel bajo y depende si tienen lag o no eh, pues es posible que los alcancen las criaturas y pues nada más es para que los vayan acomodando ya sea que tiren la Firewall diagonal o por si todo está muy feo y para que empiecen a matar de uno en uno pues tiran una Firebomb y se meten en medio y empiezan a matar de uno en uno eso ya depende de ustedes realmente pero bueno en los Lizards Chossens se pueden quedar igual del 85 hasta el nivel 100 y lo bueno es que en esos niveles el Paladin ahí hace demasiado dinero porque los Chossens son muy lentos no te alcanzan y pues bueno o sea, el Paladin nada más se la pasa corriendo por ejemplo en caso de que sean primerizos y no sepan qué onda con la de las Walls pues nada más tengan los corriendos y que así que giren como pendejos los Lizards Chossens pues técnicamente nunca los van a alcanzar solamente la única recomendación es lo mismo para los Sorcerers nunca lo harían más de lo que puedan aguantar así que pues eso ya dependería de ustedes realmente y bueno ahora lo de los Lizards Chossens lo pueden cambiar eso ya también pueden cambiar los Lizards Chossens a nivel 85 para cazar Hidras o para cazar ya en Spiders lo que sea que les guste este de esos de esos tres monstruos que la verdad es cualquiera de esos tres les da buen profit o inclusive podrían seguir cazando Bob Riders pero Bob Riders creo que ya ese nivel ya empieza a decaer mucho la experiencia porque pues batallan digo no ganan mucha experiencia a lo largo de la de la estamina y pues bueno de ahí se pueden quedar ya hasta nivel 100 y ya este en el nivel 100 pues ya es cuando empiezan ya a mejorar un poquito más los Paladins pero esta guía es nada más hasta nivel 100 así que espero que les haya servido esta guía cualquier cosa pueden comentar aquí abajo en el canal este y no olviden suscribirse comentar y darle like si les gustó esta guía y si quieren una guía para Kinas de pues igual de nivel 0 al 50 y del 50 al 100 porque créanme que los Kinas si son un poquito más complicados porque desafortunadamente en Tibia hay mucho bot y pues ya saben cómo está esto y últimamente si tienen ustedes mucho lag o problemas de lag por su internet ya sea Telmex o otro internet o proveedor de servicios CanTV yo que sé depende del país que me estén viendo este no olviden usar si quieren pueden usar el proxy de NoPink que es un proxy muy bueno y muy reciente a Tibia que les va a servir bastante como para que no tengan problemas de lag y pues se puedan mover de una manera muy fluida como lo hago yo y pues digo no notan algún que el personaje se traba o algo y pues está muy bueno la verdad así que pueden encontrar el Zelda directo aquí abajo en la descripción del canal y amigos yo los veo hasta la próxima en alguna guía de Kina o continuando la guía de Sorcerer o Paladin nos vemos bye y